El A.S. del comunismo libertario. Capítulo 9. ¿Puede la Iglesia apoyarte? ¿Qué puede hacerse? ¿Cómo abolir la miseria, la opresión y la tiranía? ¿Cómo eliminar el dolor y la injusticia, arrancar de raíz la corrupción, poner fin al crimen y al asesinato? ¿Cómo acabar con la esclavitud del salario? ¿Cómo asegurarle a cada uno libertad y bienestar, sol y alegría? Retorna hacia Dios, ordena la Iglesia. Solamente una vida cristiana puede salvar el mundo. Permítenos aprobar una nueva ley, dice el reformista. El hombre necesita ser obligado a ser bueno. Vota por mí, dice el político. Yo atenderé después a tus intereses. Los sindicatos, aconseja tu compañero de trabajo. Esa es tu esperanza. Solo el socialismo puede abolir el capitalismo y acabar con la esclavitud del salario, insiste el socialista. Yo soy bolchevique, anuncia otro. Solo la dictadura del proletariado liberará a los trabajadores. Permaneceremos esclavos mientras tengamos gobernantes y amos, dice el anarquista. Solo la libertad puede hacernos libres. Los proteccionistas, librecambistas, partidarios del impuesto único, fabianos, tolstoyanos y mutualistas, y una veintena más de médicos sociales, prescriben sus particulares medicinas para curar los males de la sociedad y tú te preguntas quién tiene razón y cuál podría ser la solución verdadera. No puede haber error más grave que aceptar ciegamente este o aquel consejo. Ten por seguro que es un camino equivocado. Solamente tu propio juicio y experiencia pueden decirte dónde se encuentra el camino correcto. Examina las diversas proposiciones y decide con tu inherente sentido común cuál es la más razonable y práctica. Solo entonces conocerás lo que es más beneficioso para ti mismo, para el obrero, y para el género humano. Consideremos los diferentes planes. ¿Puede la iglesia apoyarte? Puede que seas cristiano o miembro de cualquier otra religión, judío, mormón, maometano, budista o cualquier otra cosa. Es indiferente. Cada hombre debería ser libre de creer en lo que le plazca. El tema no es que fe religiosa profesas, sino si puede la religión abolir los males que nos aquejan. Como dije antes, tenemos una sola vida y queremos vivirla lo mejor posible. Lo que será de nosotros cuando estemos muertos no lo sabemos. Las probabilidades son que nunca lo sabremos, y no sirve de nada molestarse ni intentarlo. La pregunta es sobre la vida, no sobre la muerte. Es el vivir lo que nos concierne a ti, a mí y a otros como nosotros. ¿Puede hacerse del mundo un lugar mejor donde vivir? Esto es lo que necesitamos saber. ¿Qué religión mejora el mundo? El cristianismo tiene alrededor de 2.000 años de edad. ¿Ha volvido algún mal? ¿Ha acabado con el crimen y el asesinato, nos ha librado de la miseria y la pobreza, de la tiranía y el despotismo? Tú sabes que no ha sido así. Sabes que la iglesia cristiana, como todas las demás iglesias, ha estado siempre al lado de los amos y contra el pueblo. Más aún, la iglesia ha causado peores contiendas y más derramamientos de sangre que todas las guerras de reyes y de emperadores. La religión ha dividido a la humanidad entre los opuestos, y han tenido lugar las más sangrientas guerras a causa de las diferencias religiosas. La iglesia ha perseguido a la gente por sus opiniones religiosas, las ha encarcelado y asesinado. La Inquisición católica terrorizó al mundo soltero, torturando y quemando víos a los sedicentes herejes. Otras iglesias hicieron lo mismo cuando tuvieron el poder. Siempre suspiran por esclavizar y explotar al pueblo, mantenerlo en la ignorancia y en la oscuridad. Condenan todo esfuerzo del hombre por desarrollar su mente, por progresar, por mejorar su condición. Reprueban la ciencia y silencian al hombre sediento de sabiduría. Hasta el día de hoy, la religión institucionalizada es el jurás de su pretendido redentor. Aprueban el asesinato y la guerra, la esclavitud del salario y el pillaje capitalista, y siempre se pronuncia a favor de la ley y el orden con las que crucificaron al nazareno. Piensa que Jesús pretendía que todos los hombres fuesen hermanos, que viviesen en paz y en buena voluntad. La iglesia mantiene la desigualdad, la disensión nacional y la guerra. Jesús condenó a los ricos como vivoracios presores del pobre. La iglesia se doblega ante el rico y acumula vastas riquezas. El nazareno nació en un pesebre y fue pobre durante toda su vida. Sus pretendidos representantes y sus portavoces en la tierra viven en palacios. Jesús predicaba la humildad. Los príncipes de la iglesia son altaneros y están orgullosos de sus riquezas. Lo mismo que hicierais con el último de mis hijos, dijo Cristo, lo hacéis conmigo. La iglesia sostiene el sistema capitalista que esclaviza a niños pequeños y los lleva prematuramente a la tumba. No matarás, ordenó el nazareno. La iglesia aprueba las ejecuciones y la guerra. El cristianismo es la mayor hipocresía creada. Ni las naciones cristianas ni los individuos practican los preceptos de Jesús. Los primeros cristianos sí lo hacían, y por eso fueron crucificados, quemados en la hoguera o arrojados a las fieras en el circo de Roma. Más tarde, la iglesia cristiana llegó a un acuerdo con los que tenían el poder, ganaba dinero e influencia poniéndose al lado de los tiranos y contra el pueblo. Dio por bueno todo lo que Cristo condenó, y por eso se granjeó la voluntad y el apoyo de los amos y los reyes. Hoy en día, rey, amo y sacerdote son una trinidad. Crucifican a Jesús diariamente, lo glorifican con servicios religiosos sólo de palabra y lo traicionan por monedas de plata. Alaban su nombre pero matan su espíritu. Es obvio que el cristianismo es la mayor impostura y vergüenza de la humanidad, y un completo fracaso, porque la súplica cristiana es una mentira. Las iglesias no practican lo que predican. Además, te predican un evangelio que saben incompatible con tu vida, te incitan a que seas mejor persona sin darte una sola posibilidad de serlo. Por el contrario, las iglesias sostienen y apoyan las condiciones que te hacen malo, mientras que te ordenan que seas bueno. Se benefician materialmente con el régimen existente y están interesados económicamente en mantenerlo. La iglesia católica, la protestante, la anglicana, la ciencia cristiana, la mormona y el resto de denominaciones se cuentan hoy en día entre las organizaciones más opulentas del mundo. Sus propiedades y riquezas se han amasado con la sangre y la carne de los obreros. Su radio de influencia es una prueba de cómo se engaña al pueblo. Los profetas de las diferentes religiones yacen muertos y olvidados, sólo quedan las ganancias. Pero si nosotros viviéramos una vida cristiana, remarcas, el mundo sería diferente. Tienes razón, amigo mío. ¿Pero puedes vivir una vida cristiana bajo las condiciones actuales? ¿Te permite el capitalismo llevar una vida tal? ¿Te permitirá el gobierno hacer eso? Es más, ¿te daría la iglesia alguna probabilidad de vivir una vida cristiana? Trata de intentarlo un solo día y mira lo que te sucede. Al abandonar tu hogar por la mañana temprano, decides ser un buen cristiano durante el día y decir solamente la verdad. Cuando pasas frente al policía que está en la esquina le recuerdas a Cristo y sus mandamientos. Dile que ama a sus enemigos como a sí mismo y persuadale de que arroje lejos de sí su porra y su pistola. Y cuando en la calle encuentras a un soldado, inculcale las palabras de Jesús. No matarás. En el tallero o en la oficina dile la verdad a tu patrón. Háblale de la advertencia del nazareno. ¿Para qué te servirá ganar el mundo entero si pierdes tu alma y tu salvación? Menciónale que él nos ordenó partir nuestro último pedazo de pan con un pobre, que le es más difícil a un rico enterar en el cielo que un camello pasar por el ojo de una aguja. Y cuando al fin seas llevado ante un tribunal por perturbar la paz de los buenos cristianos, recuérdale al juez. No juzgues si no quieres ser juzgado. Te declararán loco o demente y te enviarán a un manicomio o a prisión. Puedes ver qué gran hipocresía que los pilotos celestiales diez te prediquen una vida cristiana. Saben también como tú que bajo el capitalismo y el gobierno es tan imposible llevar una vida cristiana como el camello pasar por el ojo de una aguja. Todas aquellas buenas gentes que pretenden ser cristianas son, simplemente, unos hipócritas que predican lo que no puede llevarse a uno. La práctica, puesto que no te procuran ninguna oportunidad de que lleves una vida cristiana. No, ni siquiera una vida decente y honesta, sin farsas ni engaños, sin fraudes ni mentiras. Es verdad que si pudiéramos seguir los preceptos del nazareno, la vida en el mundo se tornaría diferente. No habría entonces ninguna guerra ni asesinato, ningún fraude, mentira o búsqueda de lucro. No habría amo ni esclavo y todos viviríamos como hermanos en paz y armonía. No habría pobres ni ricos, ni crimen ni prisión, pero esto no es lo que quiere la iglesia. Esto es lo que los anarquistas quieren, ya hablaremos de esta cuestión más adelante. Así, amigo mío, nada tienes que esperar de la iglesia cristiana ni de ninguna otra iglesia. Todo progreso y superación ha sido hecho en el mundo contra la voluntad y el deseo de la iglesia. Puedes creer en la religión que te plazca, pero no pongas en la iglesia ninguna esperanza de mejoras sociales. Vamos a ver, ahora, si el reformista o el político pueden ayudarnos. Nombre coloquial en el ejército y en las prisiones de los Estados Unidos para referirse a los curas.